Qué lindo partido es el que hoy nos invita a juntarnos en este estadio. No se vayan de dónde están, vamos a seguir acá en EA Sports. Qué gran jornada la que viviremos hoy en el Stadium Australia. Les habla Fernando Palomo al lado de Mario Alberto Kempis. Partido importantísimo el que tendremos en el primer encuentro en la fase de grupos. Y no hay duda que ambos equipos intentarán empezar esta Copa del Mundo con el pie derecho. Noruega contra Filipinas. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la formación de la selección femenina de Noruega. Bastante convencional el modelo que ponen en el 11, un 4-3-3. Y sí, uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido y eso es bueno. ¡Gracias! Vamos allá y nos ponemos las pilas en este partido por la fase de grupos del Mundial. Y sí, uno se imagina que van a tener que ir a correr. señores en estas circunstancias no se puede ir uno de la cancha no con la pelota y el cuerpo sino con la mente esta jugadora no sé lo que le habrá pasado se durmió vinieron le robaron la pelota y convirtió en esto promete el avance de este equipo ahora valió la pena el esfuerzo y sigue el juego puede haber peligro este centro termina sin peligro pase regalado muy fácil le quedó muy cerca ahí está se tiró lo fue buscar metió la cabeza y convirtió en una maravilla volvemos a ver la gente a través de este centro perfecto y esta muchacha que nos regala un verdadero golazo elige el primer palo sorprende a todos y esto que termina en gol que desperdicio mirá el pase que acaba de entregar atento que desde ahí le puede pegar picó el balón le saca pintura el traveseño gol y al final se dio muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco la diferencia es más amplia todavía tres a cero brighton engen ahí va el centro al área pero la arquera predijo bien el destino de la pelota buena la entrada pero la pelota sigue ahí le sacan bien la pelota ojo que puede haber peligro y ahí están colocando las pelotitas para cobrar el córner ha rechazado bien ese córner atento en el segundo palo y no parece que esto no va a contar esto no vale estaba adelantado melde y ahí está cambia rápido de posesión reyten ese buen cintro aunque no lo han conseguido se queda con el balón el arco está cerca reyten a ver hegelberg ha picado esa pelota que buena tajada se ve en el tiro de esquina al área la hace bien rechazando el córner la verdad que lo tienen todo en este partido van ganando los números son espectaculares me parece que si la defensa contraria no espabila esto termina en goleada ahí tiene la presión surte efecto y ahora pueden atacar qué buen balón que metió gol 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 qué locura en el marcador hay cuatro goles de diferencia señores en estas circunstancias no se puede ir uno de la cancha no con la pelota y el cuerpo sino con la mente esta jugadora no sé lo que le habrá pasado se durmió vinieron le robaron la pelota y convirtió en el gol increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad Engen podríamos decir que le ha caído un costal de peluche no más la jueza que marca Ursa se les escapó la pelota están tratando de ahogar la salida Emily Javi lo tiene y el centro es bueno gran frentazo y el balón que se escapa por nada la jugada había sido preciosa Fernando pero le faltó precisión se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo mira qué opción que tienen pero la defensa no quiere problemas y corta Hegelberg han aprovechado el error de Hegelberg un minuto más le están dando el partido este pase tiene potencial controla bien el disparo y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera no despeja bien continúa el peligro se terminó el peligro así termina la primera mitad en el Stadium Australia arranca ya la segunda mitad de este encuentro en la fase de grupos del Mundial esta pelota será de su rival está intentando por el costado preparado Hegelberg gol cayó otro no más imparables de verdad y esto no lo remonta nadie volvemos a ver la agenda otra vez yo no sé si esta jugadora va a tener otra oportunidad para aprovechar la facilidad que le dio la defensa para acabechar con esa tranquilidad y marcar el gol le ha salido bien no se detiene el juego en campo enemigo aún hay peligro como falló ese rechazo no habrá más posibilidad hasta acá llega ojo que este tiene potencial este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe Reiten la tiene Reiten se queda bien arriba lo aprovecharon la presión sin inconveniente alguno para la guardameta Bolden la pelota no tiene dueño se baila puede tener pico el balón ha jugado el partido soñado hat-trick memorable repetimos señor director por favor y si no fuera por el casting se hubiese metido fuera de juego pero esa pelota estuvo perfecta y tal como venía le pegó por arriba y mal juego esto ya es un baile es ridículo es una humillación 6 a 0 la pizarra Reiten Melde con el balón se va la pelota y hay saque de arco le queda todavía media hora el compromiso Reiten sale el centro al segundo palo pero la arquera predijo bien el destino de la pelota se les ha escapado ya la número 5 han logrado un tiro libre con esta falta Frieda Manum Engen Latina Reiten Reiten el tique aquí el tique allá el tique aquí el tique allá mira como lo mueven ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota controla la pelota se va a meter en el campo contrario ahí tiro libre después de esta falta y ahí va como el conejito mira sigue y llega y no para Reiten acá puede venir un contragolpe la hace bien para interceptar disparo peligroso tarea sencilla para la dueña de los guantes ha robado muy bien el valor abajo ya entramos en el último cuarto de hora de partido Engen pierde la pelota en el área no hay nada ahí termina el peligro después del rechazo pelota que se va lejos y a la tribuna reiten Maren Milde controla la pelota y sigue oportunidad desperdiciada Brasocque desde el fondo atención que se vieron a sustitución como entró valiente efectiva llega a quedarse fácil con la pelota Maren Milde Milde con el balón se está animando para irse arriba han recuperado la pelota y en zona de ataque silbato final del partido acaban de cerrar esta jugadora es una victoria muy importante en la copa del mundo Mario jugaron bien demostraron ganas